Música Amigos, bienvenidos a un nuevo video ¿Donde estamos ahora? Yendo camino a Caffayate, ¿de acuerdo? Pará que me van a dar una foto ¿Hago bien ahí? Bueno Camino a Caffayate que tenemos la Garganta del Diablo Fíjense Zarpado mal Zarpado mal lo que vemos De acuerdo, vamos a hacer un plano acá Primero, estas son las camionetas que nos traen Altos paisajes Bueno y acá tenemos Lo que es la Garganta del Diablo Fíjense Tremendo, ¿no? Fíjense lo que dice ahí Patrimonio Cultural de la Comunidad Indígena Sur de Aguita ¿Está bien? No arrojar basura Como siempre Siente que cuidar el medio ambiente ¿De acuerdo? Fíjense lo que es esto Tremendo Uno se siente una pequeñez Fíjense los turistas sacando fotos Hola, ¿salgo bien? Ahí está Bueno Así que Nos vamos a meter adentro A ver qué Total Vamos a sentirnos pequeños De la densidad de los paisajes Tremendo Unas 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 Música 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 ¿Dónde estamos? Miren acá Ahí Mirador 3 cruces ¿Vieron lo que es esto? Parpado, ¿no? Ya venieron a Salta, venga Vengan a Salta, miren los paisajes Espectacular, ¿eh? Por algo le dicen Salta la Linda Así que, maravilla Maravilla este paisaje, fíjense Uno se siente una cosa así Muy buena, fíjense por atrás, miren Ahí, ahí va Terrible, ¿no? Miren donde están las Las quebradas estas Muy lindo Este... Orgulloso de ser Argentino, ¿no? Acá Bueno, vamos a seguir el camino del andar El camioneta, ¿vale? Música 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 ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? En Cafayate Que calor que hace, pero que lindo este lugar, eh Fíjense la iglesia Muy linda la verdad Si fijaron los paisajes Así que bueno terminamos de comer recién Muy rica comida acá Hace mucho calorito Llama Hay de todo un poco Y mucho calor eh Mucho calor La verdilla Puebe La mezcla La azaleza La juguetería Dos Y Nosнимamos Que sal dassel Yo estoy en la ruta de vuelta, hacemos unas paradas para sacar fotitos, la verdad yo sé que... Ahí. Ahí va. Está bueno esto, eh. y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!